¡Suscríbete! Y en este caso vamos a hablar de ¿Cuáles consideramos que son los artes que O deberían de volver a hacer O deberían de quitar del juego Porque son las que nos prefiero ver las siete esferas del dragón Cargándose ¿Qué? O sea, cargando la carta ¿Qué? Este tipo de artes ¿Cuáles son los artes que pensamos que están bien piñatas? Y bueno Para toda la gente que no vive en México Que algo esté piñata es algo que está muy mal hecho Muy mal hecho O sea, se chafa No sé si chafa la entiendo Pero bueno, no importa Empieza Alejandro, por favor, dime ¿Qué arte crees tú que es el peor de todo? Mi summon favorito, güey, como ya lo saben, como ya lo conocen El loco super sabiduría en agilidad Que tiene cara así toda de forma Es horrible ese arte Mira, no me molesta sacar otras unidades Pero cuando ve esa cosa Solo por el arte es espantoso O sea, es como, güey, ¿qué me están lanzando? O sea, ni siquiera sabes si es un Hame 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 H espantoso, es el Detec. Sí, sí. El Detec es horrible el arte. Está como... Así como como si hubieran aplastado la cara. Así. Así está. Está feo. Honestamente, la verdad no sé que ni siquiera qué hace. Pero está horrible. O sea, el arte como tal es horrible. Está mal hecho, mal dibujado, mal encuadrado. Este, los colores están mal, las sombras están mal. No, todo mal, todo mal. ¿Concuerdo? No, no me parece cool. Nada cool. Igual, uno de los artes, pese a que la carta me gusta mucho usarla, pero de hecho ya la borré. Pero antes la usaba mucho para Super Bowl Road o para otros eventos. Es el Detec de la Babashop. Esa carta en particular se me hace horrible, horrible el arte porque es como, oh sí, aquí va el Macan Cosa Pop, pero no épico, ¿sabes? O sea, no lo ves cargando y todos los rayitos púrpuras, dorados. Solo lo ves lanzar una bola que no ves ni siquiera la bola, o sea, en el centro es como, no veo nada. Solo es como la animación de algo se está lanzando, ¿viste? ¿Por qué? Y aparte la cara en la tienda, chica. Esa es mi Macan Cañapó. Todo horrible, ay no. No me gusta hacértelo. Perdón por hacerlos esperar. Sí, sí, sí. Estoy listo. Cacaroto. Sí, hay cartas muy feas. Yo personalmente, a pesar de que como tal el diseño, o sea, como tal está normal, no se me hace el mejor diseño, pero lo que sí me molestó mucho fue la hueva de Dokkan de repetir este diseño en cinco tipos diferentes. Y es el Freezer, el Golden Freezer, que es el Dokkan Awakened de varios otros Freezers de diferentes tipos, ¿no? es Tech, Agilidad, Tech, Agility, Strength, etcétera, etcétera. Y, eh, aquí mi bronca realmente es se mamaron, o sea, todo se hace el mismo, la misma pinche pose. Y aparte no. ¡Cucu, cucu, san! Es así, pero, o sea, el diseño está muy equis, la verdad es muy equis, está medianamente bien dibujado, pero no mames, o sea, échale ganitas y ya es algo diferente para los otros, ¿no? O sea, ya por lo menos cambian el dedo para acá, para acá, para acá, no sé, o sea, pero no, o sea, es la misma pinche. Las maldecillas del reloj. no sé, así. Lo que sea, ¿no? Pero a mí se me hizo una mamada, honestamente, que hicieran así, o sea, el mismo pinche diseño en todos, o sea, en todos los tipos. Concuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, pues, eso es Dokkan, tristemente, muchachos, ese es el pasado oscuro de Dokkan. De hecho, a la fecha puedes sacar los Freezer de esos colores. Yo tengo el tech y nada más, es como, como el santo grial de Dokkan, Casi, casi, güey, si consigues los cinco, tienes la mejor cuenta, güey. No mames, sí, es una porquería. Porque aparte, hacerles el Dokkan a Weiken es una hueva, porque necesita ciertas, ciertas, ciertas medallas especiales de cada uno, porque cada uno es de un tipo de, o sea, era de una de las transformaciones diferentes de Freezer. La normal, la uno, la dos, la tres, o sea, y era como, ¡Ah, no mames! Y todo, todo, se hacía Dokkan a Weiken al Golden Freezer, así. Sí, como, hueva mil. Pero pues, bueno, eso, eso, eso fue, fue todo. Ustedes díganos, gracias, para empezar, gracias por acompañarnos en esta edición de lo que leí en la Z, creo que debería pasar en Dokkan. Y ustedes díganos qué artes, no qué carta les gusta, no mi arte, tu arte, no qué carta les gusta, no les gusta, qué arte de carta les gusta, no, no les gusta, y les gustaría cambiarlo o quitarlo. Así es. Déjenlo acá abajo en los comentarios, así como un like y un suscribirse también, y como en redes sociales, por favor, síganos en Instagram, ahí como el gato que no se ve, pero síganos en redes sociales también, en Instagram, constantemente, ya estamos subiendo nuevo contenido, entonces, chéquenlo, por favor. Sí, por favor, y chicos, ya se acerca el aniversario, así que, como siempre, ¡Ahorre piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!